Nuestro tema está Brisa de las alas migratorias Nuestro tema es para ver llover Nuestro tema está Desnudo en un balcón Fotografiando espiras de la mar Nuestro tema está Viéndonos juntar Besos a las seis de la mañana Nuestro tema es para recordar Nuestro tema de amor Tiene quebranto Pero su empeño Sana el dolor Nuestro tema de amor Nos cuesta tanto Que ya es un sueño Y una canción Nuestro tema está En un solo de piano Y en el labio más abrazador Nuestro tema está En el corredor De un hotel que se ha quedado solo Nuestro tema es humedad de amor Nuestro tema de amor Tiene quebranto Pero su empeño Pero su empeño Sana el dolor Nuestro tema de amor Nuestro tema de amor Nos cuesta tanto Que ya es un sueño Y una canción Y una canción Nuestro tema de amor Nuestro tema de amor Nos cuesta tanto Que ya es un sueño Y una canción Y una canción Nuestro tema de amor Gracias por ver el video.